México era el negocio, ¡Ecuador! Hermano, uno ve atrás, hermano, y de verdad como que en cualquier momento para ser un fantasma, una mierda social, una mierda, ay, ¿cómo se decía? Serial, una serie de serial, hermano, es que de verdad, tipo, full, full raro, tipo, todo negro atrás, hermano. Hermanos, ayer fueron las, el Excel, el sorteo, hermano, de la Copa América 2024, donde México está, bueno, con parte y grupo, junta Jamaica, Venezuela, Venezuela y Ecuador. Donde la red de verdad han explotado, hermano, de verdad que han explotado y nada, he visto mucha gente de la Comebol menospreciando o mirando menos un poquito a la CONCACAF, hermano, en especial a México, a Canadá, yo sé que Canadá va a ser increíble, Canadá de verdad va a ser increíble, hermano. Donde muchos ecuatorianos y venezolanos piensan que es un rival bastante accesible, hermanos. Yo a México de verdad que tengo confianza, hermano, yo de verdad, amigos, confío en México, hermano. A México le falta el gol, amigo, de verdad que he visto los partidos contra Honduras, amigo, le falta finiquitar el gol, hermano. El Santi Jiménez, ¿qué define, hermano? Bueno, muchachos, hoy día vamos a reaccionar a cómo reaccionó la prensa sudamericana, hermanos, al sorteo de la fase del grupo de la Copa América de este próximo año. Para mí va a ser la instancia perfecta que México pueda callar pocas, hermanos, nuevamente. Gracias, muchachos, vamos a ver cómo reaccionó la prensa venezolana y también la ecuatoriana a esta sorteo de la fase del grupo. Como siempre, el canal de la hermosa chica de Holmen Chico. Uy, ya no sé hablar qué pasa. Hola, ¿qué tal, mis amigos? México se enfrentará contra Venezuela, Ecuador y Jamaica en la fase de grupos de la Copa América 2024 que se celebrará en los Estados Unidos. La selección mexicana abrirá su participación en el torneo el 22 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas, en contra de Jamaica. En el segundo partido del grupo B, el tricolor irá a Inglewood, California. Migo, lládenme loco, lládenme loco, lládenme loco. México va a pasar primero y va a jugar con México en los cuartos de finales. Yo lo dije, lládenme loco. En el Sofi Stadium frente a Venezuela. En ese instante y creo ha arrojado un buen grupo para la selección nacional, evadiendo a Brasil y Argentina y midiéndose con México, Ecuador y algo de suspenso. Porque había sido Bolivia, porque después era el CONCACAF 6 y finalmente terminó resultando Jamaica, rival a quien ya enfrentamos en la Copa América Centenario. Parece que la selección nacional ha quedado enmarcada en una buena zona. México no atraviesa un gran momento. Jamás quedó fuera a Canadá en la Copa del Mundo. También un presidente bajo en categorías inferiores y con pocas estrellas en el exterior. A ver, sub-17, o sea, sub-20 tanto. México llegó a la final contra Brasil por mano. Está en reconstrucción el equipo de Lozano y me parece que en ese bombo 1 donde estaban Brasil y Argentina y Estados Unidos, México era el negocio. Ecuador, la revancha de Maturín. Hace poco lo medimos con el conjunto de diferencias. Pensaban así. Siempre un rival complicado, pero Venezuela compitió y ojalá lo pueda hacer en los Estados Unidos. Y Jamaica, que ya lo vimos en la Copa América Centenario 2016, triunfó un gol por cero con tanto de Joseph Martínez. Pero tenemos que conocer lo que es trabajar. Y aparte van a ser locales, hermano, de verdad. Literalmente van a ser locales, hermano. De verdad. Así bajito. Y enfrentar a la selección mexicana y por supuesto también a la selección ecuatoriana. ¿Son rivales complicados? Todos. Venezuela, al no tener el peso histórico de la victoria, y al no ser una selección que esté con un laurel, que no tenga un logro o un título en su vitrina, tiene que ver con mucho respeto a todos los rivales de turno. Me parece que esta selección de México es ganable en comparación de otras que se enfrentaron en otro momento. Me parece que el rival más fuerte va a ser... A ver, México, me acuerdo que en la fase de grupo era favorito igualmente del año 2006. Y, o sea, hermanos, no sé, es que, amigos, jugar aparte ya en Estados Unidos es complicado, hermano. Se han dado varias sorpresas ya. Amigo, en el Mundial de 2016, hermanos, México le ganó a Uruguay, le ganó a Jamaica, y empató con Venezuela. O sea, ojito, hermanos. De verdad que, ojito. Hay gente que de verdad que menosprecia mucho a México, pero... Cuidado. La selección ecuatoriana, sin ningún lugar a duda, porque va a llegar, al igual que la selección de Venezuela, luego de un transitar andado, y otro, en la selección de Jamaica, que siempre es muy interrogante, pero tiene jugadores de altísimo nivel, hizo una muy buena eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022, y veremos qué tiene en este momento. Insisto, no hay rival chico, no hay rival pequeño para la selección venezolana, esto va a ser complicado, complejo. Por lo menos este chico ya ve del respeto, esto me gusta. Pero es hermoso poder tener a estas exigencias por delante en un evento como este, para lo que yo considero que es lo más importante, que es la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026, esa copa que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá. Vuelvo contigo, Fernando, y la palabra que tengo en este momento, y te repito, es expectativa. No veo con desmérito ninguna selección, las veo complicadas los tres, son rivales que conocemos, pero que no se les puede mirar por arriba de los... El tricolor cerrará su fase de grupos en Glendale, Arizona, en el State Farm Stadium, el 30 de junio, para enfrentarse a Ecuador. ¿Por qué? Bueno, porque luego enfrenta a México, un rival que está llamado a ser el primero de grupo, se va a jugar ese partido en la segunda fecha, en Los Ángeles, en SoFi Stadium, otro estadio de la NFL, la casa de los Rams y de los LA Chargers, en la National Football League, un estadio que va a estar repleto de punta a punta de fanáticos mexicanos. Amigo, va a estar... Es que de verdad va a ser una fiesta. De verdad se lo digo yo que... Amigo, esta copa que viene va a ser una fiesta, hermano. De verdad que va a ser una fiesta. Es una ciudad con una enorme comunidad mexicana y es el gran favorito para llevarse el grupo por localía, por lo que representa el suelo mexicano, por esta parte del mundo. Y luego cierra en Austin contra Jamaica, que es el rival más accesible, el rival más comestible del... Amigo, digamos, Chile empató, lo perdió con Jamaica en su último partido, hermano, porque Jamaica versus Chile. Amigo, creo que de verdad se lo juro que este partido creo que lo perdió Chile. Pero debemos con Jamaica 2-1, hermano. Partido amistoso, conchetumare. Bueno, así está Chile, hermanos. Bueno. Este es el grupo B, dirigido por el técnico irlandés que va tratando de hacer historia con la selección de los Reggae Boys. Entonces, para mí México y Venezuela son los candidatos junto con Ecuador para avanzar en este grupo B en cualquier orden. Para mí son intercambiables, pero ese partido inaugural... Llame loco. Primero va a quedar... Ojo, bueno, esto. Vaya primero a México y después va a quedar Ecuador. ...de Venezuela contra Ecuador. Acá en Santa Clara, acá en el área de la Bahía, al norte de California, va en buena medida a marcar el estilo de Venezuela. Porque si suma tres puntos, vas con menos presión a enfrentar el partido contra México, que vendrá a jugar contra Jamaica. Es un partido inaugural. Y luego, si sale con un empate o cualquier una victoria ante México o Venezuela, puede ir tranquilamente a Austin a enfrentarse a Jamaica. Otro detalle, el hecho de que en Austin juega Dani Pereira, quien muchos intuyen, incluido el propio Dani, va a estar convocado para esta Copa América y tiene la ventaja de conocer... Vamos a hacer... Amigo, lo de Ecuador, aunque igual me surge dudas, porque Ecuador en las Copas América siempre como que... No les va bien, hermanos, a lo de Ecuador realmente en las Copas América. No les va bien, amigo. No les suele ir bien. Porque, no sé, creo que no suele mandar a la gente titulares, pero a jugadores. O sea, si Ecuador manda a la gente que está jugando en el Mundial, aunque Ecuador actualmente está ganando, pero sin dar, digamos, un buen espectáculo, hermanos. O sea, Ecuador viene jugando, viene ganando, pero viene de verdad con la hinchada, con la misma gente de Ecuador en contra del mismo equipo. O sea, del mismo... De verdad que su planteamiento es pésimo, hermanos. Hacia ojito. Venezuela. Venezuela viene jugando bien, pero a gusto mío es accesible, hermanos. O sea, perdí Chile traseras con ellos, pero, amigo, si hubieran visto el partido, hermano, Chile se partió, lo pudo haber remontado perfectamente, si fuera para la expulsión de este buen de Marcelino Núñez, hermano. Pero puede ganar ese partido perfectamente de Chile, hermanos. Entonces, para mí Venezuela es accesible, hermano, y Ecuador también, amigo. Sí. Un análisis en caliente de sensaciones porque, a fin de cuentas, es eso lo que deja un sorteo de fase de grupos. Y vamos a comenzar con México. Si hay un tri que se le puede ganar es este. Recuerden lo que pasó en Qatar 2022 con aquella selección del Tata Martino, luego esa extraña transición con Diego Cooke, luego... Perdieron... Bueno, creo que ya fuera por un gol, nomás. Por un gol, ¿qué van a fuera, hermano? Por un gol. El régimen Lozano sí ha recuperado un poco de identidad esta selección mexicana, pero no es la de otrora a pesar de que hay elementos de respeto como el Chaquito Jiménez, como Edson Álvarez, como Héctor Herrera, entre otros. Es un equipo al cual se le puede ganar o al menos en su defecto sacar puntos. Bueno, amigos, quiero saber su opinión y qué opinan de la reacción de la prensa de Sudamérica, hermanos, a todo esto. Pero yo lo he dicho, vengo viendo mucho los partidos de México, hermanos. Vi los partidos contra Honduras. Me hicieron perder plata cuando perdí contra Honduras, pero bueno. Pero lo he dicho, amigo, vi los partidos. Mi madre también los ha visto, hermanos. Y verdad, México juega bien, hermanos. Pero de verdad que le falta... Tiene posición, tiene juego, pero, amigo, le falta el finiquito. Amigo, con Honduras igual. Con Honduras-México tuvo que haber goleado el segundo partido desde antes. Haber hecho un 5-0. Pero no hay problema. El finiquito. El gol, hermanos. Quiero ser su opinión para mí. México va a pasar primero. Lo he hecho. Yo mismo voy a menospreciar a Venezuela, hermanos, un poquito. Aunque tenga un buen nivel, se le puede ganar perfectamente. A Ecuador igual se le puede ganar perfectamente. Y yo, de mi grupo de Chile, hermanos, voy a hablar un poquito de esto. Amigo, a mí ya me loco, pero mucha gente piensa como yo. El rival más complicado de mi grupo va a ser Canadá. Canadá. Argentina, de verdad, yo ya tengo cero miedo, hermanos. Argentina, cero miedo. Allá, allá en Estados Unidos, digamos que ya perdimos con ellos en la fase de grupos primero. y después empatamos la final y fuimos campeones allá mismo, Estados Unidos. Entonces, tengo confianza allá. Argentina viene jugando normal, no viene siendo la misma escaloneta que uno decía en el mundial, en las eliminatorias pasadas, hermanos. Viene jugando ahí. Yo creo que también se le puede ganar perfectamente. Ya me loco. Perú también viene haciendo una buena eliminatoria. Perú viene jugando mal en las eliminatorias, pero la Copa América siempre va a ser una pelea increíble, hermanos. O sea, ojito ahí. Tal vez, aparte, como Scaloni va a renunciar después de esa Copa América, tal vez el plantel venga un poquito con conflicto. Por parte mía, le tengo más miedo a Canadá, que creo que cuando jugó Canadá con Chile fue creo el año 85, hermanos, imagínense, hace tanto tiempo. Y es un rival que yo desconozco. En cambio, en Chile contra Argentina ya uno puede plantear un partido más o menos. Y si tenemos a Gareca, hermanos, ojalá sea así. Y con los jugadores que tenemos, que está Aravena, mucha gente juvenil, Aravena, Pizarro, El Bicho, Asadio, Osorio. Estamos listos, hermanos. Chile campeón, con Chito Mádea. Nos vemos el siguiente día, hermanos. Chau.